¿Crees que no he pensado decir, ay pues igual saco un cover y ya es más fácil sacar un cover y ya con eso es como, tienes las cosas más aseguradas? Pero creo que ahorita, y más que nada saliendo de un programa como es La Voz, tengo que demostrar lo que hago y quién soy, porque yo creo que si sigo con covers pues me voy a encasillar, y la verdad es que no es lo mío, yo sí soy compositora y quiero demostrarle a la gente lo que hago, y que por lo menos conozcan lo que hago y quién soy y ya que ellos decidan. Finalmente la gente lo agradece más, una propuesta nueva. Pues, fíjate que ahora que sacamos No Quiero, que está ya a la venta en iTunes, que lo saque luego, luego, ha tenido muy buena respuesta en las redes sociales, me escribe mucho la gente que le ha gustado, me escriben desde Sudamérica que ya la gente lo ha comprado, entonces eso me da mucho gusto, porque sea, o sea, la cantidad de gente que sea que lo compre, es gente que sé que me va a seguir, que va a saber quién soy y que poco a poco se puede ir haciendo como una bolita de nieve y de que la gente conozca mi música y de lo que vengo haciendo desde años, ¿no? y... Y...